No recuerdo lo que hice de eso que te dicen no pasó, no pasó Y que te monté los cuernos de eso no recuerdo, no pasó, no pasó Puede que tengan razón, pero no vistes así, que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti, para mi tan solo hay que uno Pero si te haces feliz, saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó